En 1976, un hombre llamado Estomatis Moratis fue diagnosticado a sus 60 años con cáncer terminal de pulmón. Después de que le dijeran que solo le quedaban 6 meses de vida, decidió regresar a su ciudad natal en Grecia. Se rodeó de sí mismo, su antigua comunidad, productos locales e incluso tomaba una copa de vino para disfrutar de sus últimos días. Pero a medida que los años pasaban, los médicos estaban desconcertados porque siguió viviendo y así llegó hasta sus 100 años. La pregunta es, ¿cómo es esto posible? Aunque parezca extraño, hay 5 pueblos alrededor del mundo donde ha estado sucediendo un ritmo anormalmente más alto que en cualquier otro lugar de la Tierra. Los científicos lo han denominado zonas azules. Uno de estos pueblos está en Grecia, la ciudad natal de Estomatis. Otro está en Japón, hay uno en Costa Rica y otro en California. Pero la original zona azul y la que tiene la mayor cantidad de récords es la que vamos a visitar en el día de hoy. Frente a la costa de Italia, escondido en los saltos de las montañas de Cerdeña, se encuentra un pueblo llamado Perdas de Fogu, donde este año, de sus 1778 habitantes, 8 tienen más de 100 años. Así que nos dirigimos a este pueblito para descubrir, nosotros mismos, cuál es el secreto para tener una vida tan prolongada. Amigos, bienvenido a Cerdeña, Italia. Me encuentro en la segunda isla más grande de todo el Mediterráneo. La primera es Sicilia, que también pertenece a Italia. Y hemos llegado hasta acá, nada más y nada menos, para poder visitar una de las pocas zonas azules que se encuentran a lo largo del planeta Tierra. Para ponerte un poco en contexto, se dice que las personas que habitan en estas zonas, su promedio de vida llega a ser muchísimo más largo de lo normal. Si bien, la esperanza de vida que se busca en estos pueblos es superar, nada más y nada menos, los 100 años. Justamente en el pueblo cerdeña donde me encuentro, se llama Perdas de Fogu. Es considerado, por el libro de los Recoquines, el lugar donde sus habitantes, en promedio de personas, han vivido muchísimo más tiempo. Es por eso que me he tomado la tarea de llegar hasta acá. Me encantaría poder documentar un poco más de cerca cuáles son los secretos o incluso cómo son las condiciones de vida de estos lugares que hacen que sus habitantes tengan una vida tan longeva. Pero bueno, desde allá, invitarte a que me acompañes a este final de esta aventura y juntos descubrir cómo es la isla, en la que sus habitantes se rehúsan a morir. Una vez dicho esto, ¡vamos allá! Acabamos de hacer una breve parada justamente en el medio de la carretera, porque nos encontramos con este cartel de aquí de atrás, que aunque está en italiano, se entiende muy bien. Y es que si te fijas, aquí dice Perdas de Fogu, evidentemente el nombre del pueblo, y dice Récord Mundial de la Longevidad Familiar. Y justamente arriba se encuentran, o sea, varios logos, pero salte a la vista es del libro Récord de los Guinness. Así que encontrarnos con este cartel es más que suficiente para entender que ya estamos entrando al pueblo. Perdas de Fogu tiene Récord Mundial de la Longevidad Familiar, o así lo dice el cartel que nos encontramos en la entrada de este municipio, de nada más y nada menos 1.778 habitantes, perdidos entre las montañas de la provincia Sarda de Neuro, aproximadamente 100 kilómetros del norte de Kargari, la capital de la isla. Un récord mundial conquistado por primera vez gracias a Consola Melis y sus ocho hermanos y hermanas, considerados los hermanos vivos más viejos de toda la tierra, sumando entre todos 818 años. Amigos, oficialmente les voy dando la bienvenida a Perdas de Fogu. Antes de empezar a dar todo un recorrido oficialmente por el pueblo, creo que hay un dato muy importante que les quiero comentar y es que las zonas azules a lo largo del planeta son solamente 5. Esta que se encuentra en Cerdeña, Italia, hay otra que se encuentra en Grecia, luego está Japón, Costa Rica y por último California. A lo largo del tiempo se han hecho varios estudios y realmente no hay un secreto en sí para vivir muchísimo tiempo, pero sí es verdad que vivir en un lugar con muy pocas personas, vivir en zonas alejadas por lo menos de la contaminación e incluso vivir en una isla. Se dice que puede ser uno de los tantos factores que pueden influir en la calidad de vida de las personas, independientemente de una buena alimentación, de la calidad de la comida, incluso tomar mucha agua, hacer ejercicio puede influir, pero digamos que estas son zonas estratégicas del planeta y en este caso el pueblo donde me encuentro tiene la fama de tener el mayor porcentaje de personas mayores de 100 años según la densidad de la población. Una vez que los he puesto en contexto, creo que ya tenemos motivos suficientes para salir a recorrer este pueblo. Miren, un dato muy curioso que me he encontrado aquí en la plaza del pueblo y creo que esto para comenzar va a ser más que evidente porque es el pueblo más longevo, es que tienen carteles de las personas del pueblo que han durado más de 100 años e incluso los que actualmente tienen más de 100 años. Por ejemplo, acá se encuentra Victorio Spanu, no sé si se pronuncie de todo bien, pero siento que haciendo así ya es de todo italiano, que nació en el año 1920. Si sacamos un poco de cuentas, estamos en el año 2023, por lo que este señor de acá actualmente tiene 103 años. Aquí te encuentras otra, en este caso se llama Melis con Z, nació en el año 1921, por lo que actualmente tiene 102 años. O este otro de acá que nació en el año 1912 y murió en el año 2012, con exactamente 100 años. Varios científicos han estudiado a la población de pérdidas de fogo para intentar encontrar alguna explicación de la longevidad de sus residentes, ya que va desde el aire limpio, el estilo de vida y una dieta rica en verduras frescas. De hecho, la isla de Cerdeña ha sido reconocida como una de las cinco regiones del mundo con mayor concentración de personas centenarias. En toda la isla hay 534 con 100 años o más, es decir, 33,6 personas por cada 100.000 habitantes. Se me hace muy curioso que puedas encontrar fotos de todas las personas que han durado más de 100 años a lo largo de todo el pueblo y que no es su casa oficial donde están, es decir, son casas que se encuentran como en la calle principal y los habitantes acceden a ponerlo en la fachada de sus casas para, de cierto modo, conmemorarlos. E incluso, este mural que se encuentra detrás de mí, son tres personas mayores que se encuentran conversando, disfrutando de la vida y vaya que la disfrutaron en este pueblo. Quiero hacer una breve pausa en este video para comentarte que hoy mismo que lo estoy publicando mi abuelita en Cuba cumple 71 años. Y aunque tengo la esperanza de que me dure toda la vida, gracias a Dean Recarga he podido hacerle llegar un detalle con las tarjetas de regalo. Dean es la mejor página para enviar recargas internacionales a cualquier lugar del mundo. Y ahora tienes la opción de adquirir las tarjetas de regalo de Alaguao para que sea mucho más sencillo ayudar a los tuyos en Cuba. Lo único que tienes que hacer es entrar en la página de Dean o descargarte la aplicación para que puedas gestionarlo todo desde tu dispositivo. Una vez dentro, vas a la sesión de tarjetas de regalo y seleccionas el monto de tu preferencia. Hazte la idea de que le estás dando un crédito a tus familiares para que se lo gasten según sus necesidades. Una vez que vayas a pagar, si usas mi código CAMAYERIS, vas a poder obtener un 20% de descuento. Y además, te llevas la tranquilidad de que tus familiares en Cuba van a poder comprar lo que más necesitan según sus necesidades. Para canjear la tarjeta de regalo es muy sencillo. Solo tienes que entrar en Alaguao.com, vas a la sesión de tarjetas de regalo y ese dinero se ingresará automáticamente en la billetera de tu familiar, donde podrás comprar con total libertad todo lo que necesitas. Me da muchísima curiosidad porque otro de los lugares interesantes del pueblo es que tienen una plaza que se llama Plaza de la Longevidad o Longevitat. No sé si se pronuncia todo bien en italiano. Creo que va a ser un punto importante para entender las personas que han cumplido tantos años y siento que también es una forma de conmemorarlos por parte del pueblo. Mira, justamente aquí tenemos la señal que lo indica y justamente arriba lo dice Piazza Longevitat. No sé si se pronuncia todo bien en italiano, pero técnicamente es esta plaza de aquí. Se me hace muy curioso que en esta plaza se encuentra esta placa que están viendo acá, que dice plaza de la longevidad y dice en recuerdo a Consola Melis, que fue la persona más longeva del pueblo con nada más y nada menos 108 años. Pero lo aún más curioso es que es considerada la familia más longeva de todo el mundo, acumulando 800 años entre 9 personas. Incluso los hermanos de Consola Melis llegaron a vivir más de 100 años también. Ella fue la que llevó a los 108, pero los otros 103, 104, 102, 100 respectivamente. O sea, ponte a pensar que tú y toda tu familia duren tantos años. Y es que fue justamente esta familia la que hizo que este pueblo entrara en el libro récord de los Guinness, ya que, ya le digo, a ser una familia tan longeva, fueron los que acumularon muchísimos más años a lo largo de toda la historia. Con la esperanza de lograr hablar con algunos de los habitantes de este pueblo, visitamos el bar de uno de los hermanos Melis, la familia que ha ganado el récord Guinness a la más longeva de toda la historia. El lugar se llama Bar Vigliari di Meli Giuseppe y sin dudas dio un giro muy importante a esta historia. Al llegar al lugar intenté hablar con la camarera, pues me dio mucha curiosidad por conocer un poco más de la historia de sus habitantes, además de que había varios récord Guinness que estaban expuestos en sus paredes. Aunque no hablaban inglés y yo no hablo italiano, las señas y los gestos fueron más que suficientes para entendernos lo más posible. A la conversación intervinieron tres personas más que no dudaron en contarnos más sobre el pueblo y que nos invitaron a tomar algo en el bar. Nos contaron de sus familiares más longevos. Aquí nos están enseñando al padre de la muchacha que nos está atendiendo, que nos dieron una cerveza que es acá Sarda y dice que tiene 105 años. Me estoy intentando hablar un poco de español porque nos estamos comunicando un poco raro en italiano, pero también nos han invitado a probar una cerveza Sarda que es típica de aquí de Cerdeña, que está muy buena. E incluso nos dieron a probar el vino y el queso que ellos mismos prepararon. Vienen a la guardia de finanzas, te meten la multa. Tú grabas. Mira, vamos a probar el queso. Es común probarlo con el vino. A ver, grabamos aquí. La verdad es que se me hace muy complicado poderles explicar toda la conversación que tuvimos, pues incluso para mí fue difícil de entender. Lo que sí me llevo de todo esto es que llevan un ritmo de vida muy saludable. Disfrutan la vida al máximo y eso se notó en toda la conversación. Miren, yo no sé el secreto que tienen las personas aquí para vivir tanto, pero acabo de salir a un bar de hablar con todos sin tener idea de nada. Con dos botellas de vino completamente artesanales y con nuevos amigos. Bueno, ahí lo ven, así que creo que ya voy entendiendo dónde está el secreto de vivir tanto. Si le preguntas a alguno de los habitantes más longevos de este pueblo cómo han logrado vivir más de 100 años, la respuesta siempre está en la comida y el estilo de vida que han llevado durante todo este tiempo. Como es el caso de esta señora y cuya madre también duró más de 100 años. O también el caso de Luigi, que a pesar de su edad avanzada sigue subiendo escaleras y caminando por todo el pueblo. A raíz de la conversación que tuvimos con los italianos que nos encontramos en el bar y que me hizo entender un poquito más cuáles son las condiciones que se tienen que tener para vivir tanto tiempo. Parte de las cosas de las que hablaban es lo alejado que se encuentra este pueblo de civilizaciones cercanas. Es decir, la calidad del aire, sobre todo incluso el tema de la propia comida. Y es de eso lo que le quiero mostrar ahora mismo. O sea, llegamos prácticamente a unos minutos del pueblo en sí y te puedes dar cuenta todo lo que siembra. Incluso le pregunté si los cultivos que tienen eran para venderlos, porque eran cultivos de cierto modo un poco grandes. Y me decían que no, que eran cultivos en realidad para consumo propio. Que tenían tomate, que tenían patatas, que incluso sembraban vino. Y producen su propio vino, incluso su propio queso. Tenían ovejas. Y un poco como que ahí intentaban justificar el secreto de las personas que viven aquí. Es decir, una de las cosas que me sorprendió es que siempre se ha hablado de la buena alimentación, de la importancia de comer cada cierto tiempo. Y parte de lo que hace que las personas que hayan durado tanto, o duren tanto, es que comen muy poco. En el sentido de que poca la comida que realmente ingieren para durar. Caminan muchísimo, trabajan muchísimo. Entonces, creo que es un huevo de factores. Creo que a día de hoy nos han vendido muchísimo como esto de que tienes que alimentarte cada cierto tiempo. Tienes que hacer, tienes que obtener. Y al final, el ritmo de vida de la gente de aquí, los que más duran, es todo lo contrario. Y evidentemente, no estamos expuestos a lo mismo, pero justamente detrás de mí se encuentra un viñedo. Se encuentra un lugar donde cultivan su propio vino, vino artesanal, que se lo beben ellos y lo disfrutan ellos. Y se me hace, o sea, es muy interesante vivir un poco más de cerca cómo son esas condiciones. Aunque lamentablemente no tuve la oportunidad de conocer a alguien mayor de 100 años en este viaje, pude presenciar de primera mano cómo la longevidad impregna cada rincón de este encantador lugar. Caminando por las calles del pueblo, pude observar a la mayoría de sus habitantes, disfrutando de una vida activa y enérgica. No importaba la edad, se les veía dar paseos, conversar con sus amigos, e incluso disfrutar de una copita de vino en los bares locares. Y aunque pueda sonar un poco cliché, realmente espero llevarme, aunque sea un poquito, de esa longevidad tan envidiable. Pérdidas de Fogu, con su encanto y sus habitantes longevos, permanecerá en mi corazón con un recordatorio inspirador de que cada día cuenta y que podemos aspirar a una vida llena de vitalidad y significado.